¡Ay, Dios mío bendito! ¿Quién dejo en ganas tan gordas que no sos esta ballena acá? ¡Ay, seguridad! ¡Ay, no! ¡No, que sí! ¿Cómo así? Nosotras somos todas flacas, todas vinilas. En cambio, ganas tan gordas, solo le salen grasa por esos poros. ¡Qué asco! ¡Lárgase de aquí que estoy acá enojado! ¿No entiendes? Espérese un momentico, que ella no se va para ningún lado. Porque a cambio de usted, ella sí es buena diseñadora. ¡No me va a dar algo! ¿Cuál buena diseñadora? Solo sirve para comer y ya, para comer chucherías. Ella no ve como está de corta gas. Parece una ballena. ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Y además, ¿a usted quién le dijo que la moda es solo para mujeres delgadas? Es que ustedes no nos vemos a las dos. Somos 90, 60, 90, todas es betas, todas se armamos dos cilindros. Si cabe usted, es 60, 80, 90 y casi se revierta también. ¡Ay, bueno, ya! Se me callan ya. Estamos en la empresa, no en una galería. Además, ella no va a parar ningún lado, porque aparte de buena diseñadora es muy buena vendedora. Sí, claro. Y además, ¡ay, mi Paola! Ella ya tiene todo listo, tiene todo bien resuelto. ¡Ana, la colección! ¡Sí! ¡Hola, jefe! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi Paola! ¿Cómo vas? Siempre que nosotros ya tenemos todo listo para la colección. Eh, jefe, de eso quería hablar contigo. Eh, qué pena con ustedes, mira que estoy pensando toda la noche y no se me ocurrió nada. Ah, Ana, no me parece nada extraño. ¿Cómo así, Paola? Si ese es su trabajo. Eh, eh, sí, yo sé, Ana, pero, pero, eh, bueno, te estaba pensando en realidad en unos vestidos divinos, eh, floreados, ¿qué tal? No, eso ya no está de moral. No, pero, ¿cómo así? Obviamente sí. Y eso, lo de tallas grandes, eso que, que la gente que va aquí compra, van a comprar de eso y no sirven. No, no me interesa, no me está enredado de lo alterada que estoy. ¿No hay de ustedes que me muestran aquí? Eh, Ana, precisamente, ya que aquí la señorita anda hablando discriminatoria con las tallas grandes, precisamente eso es lo que queremos para nuestra madre. Queremos sacar una colección para la gente que está llegando. No, pero es que, nosotras también podemos sacar una colección interesante, súper linda, súper hermosa, como siempre. Nosotras llevamos mucho tiempo acá en la agencia. Como esa gorda, ay, no. Me parece perfecto, lo espero mañana a primera hora. ¿Qué? Ay, no, pero, ¿cómo así? ¿Cómo que esa gorda? ¿Y cómo? ¿A quién puede tomar una cuba para que la saque? ¡Qué asco! No, esta reunión ya, ya finalizó. Mañana los espero con la fecha. Muchas gracias. El servicio. Marina, tú no tienes por qué estar triste. Tenemos que ver esta oportunidad de Ana para que puedas realizar tus diseños y demostrarle que tienes mucha potencia. Ay, pues Mario, la verdad, se me bajan a veces como los ánimos, pero pues nada, siempre has estado ahí apoyándome y todo esto gracias a ti. Tú sabes que para eso estamos los amigos. De más, yo creo, yo siempre he estado convencido de que tú así estás preciosa, estás hermosa. Y eso es lo que tenemos que sacar en esta colección, ¿sí? Y darle a todos, sacarla del estadio con Ana Ana, se va a decir muy bien. Entonces, ¿te parece si nos vemos más tarde para que compartamos ideas? Sí, David. Gracias. Hey, hey, ¿para dónde cree que va a ser pita asquerosa? ¿Pero por qué me dices así? Sabes que he pasado por muchos problemas, muchas dificultades, que toda esta bajada de peso ha sido demasiado difícil. Sí. Sí. ¿Será que fue usted un pregúntico? Sí. Pues vea, bájese de esa nube, porque es que yo me voy a quedar con esa colección, ¿sí me entiende? Usted nunca va a ganar. ¿Por qué es tan mala? ¿Usted por qué es tan mala? ¿Usted por qué es tan mala conmigo? Ay, sí. ¿Usted por qué está gordita? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué va a hacer? Tranquila. Déjalo en mis manos, que no te preocupes. ¿Todo va a salir bien? Yo ya estuve hablando ahí, corroladitos con ella. Estoy amenazando que se largue de aquí, que ella no merece estar aquí. Ojalá hayan andado como unas cosas que yo le dije. ¿Ves? Sí. ¿Ves que sí? Eso es usted. Tiene que dedicarse a trabajar o si no, no me sirve. La he hecho patitas a la calle y usted verá. No, no. Tranquila jefe. No te preocupes. Ella no va a lograr sacar la colección. Vamos a impedirle que sea todo un desastre. ¿Por eso? ¿Ustedes a trabajar, hermana? ¿Qué hubo? La vi. Sí, sí. Ya, ya. Me voy a encontrar. ¿Qué le indica si no? Hola. Marina, amiga. Estaba aquí viendo tus diseños y están hermosos. Yo sé que a Ana le van a encantar. Estoy segura. Ay, ¿tú sí crees que a Ana le van a gustar esos diseños? Sí, sí. No di esos. Porque están hermosos. Di mis diseños orgullosamente. Estoy muy orgullosa de ti, de verdad. Yo sé que a Ana te vas a coger. De eso sí, estoy más que segura de verdad. Ay, sino que es que cuando Paola y Laura se ponen a decir esos comentarios que el cuerpo, que la ropa, que me baja como tanto la moral. Sí, no, yo te entiendo. Lamentablemente es algo que no podemos evitar. Pero veámosle el lado positivo. Y es que no hay mejor venganza para las dos envidiosas, que Ana sea la misma que es con tus diseños. Porque yo sé que ella se va a sentir tan orgullosa como lo estoy yo en este momento. Falta si no quedan extremos los míos. Y de verdad, mejor dicho, lo vamos a romper con Ana. Mira, mira, este es el video, este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, bueno, se llegó el día de las propuestas y las quiero ver. Ay, sí, pásala, pásala primero. Mira, acá está nuestra propuesta con cosas muy humedosas, prendas divinas como siempre para esta tienda. ¿Y la propuesta de ustedes? Sí, mira, esta es. Yo estoy segura de que vamos a ganar. Bueno, después de revisar dichas propuestas, pues he llegado a la conclusión que la propuesta va a ganar. Sí, sí, dilo. Dilo ya, yo sé que nosotros vamos a ganar porque como siempre somos las mejores. Que la propuesta ganadora será la propuesta de Marina y Mario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿Cómo así que le dijiste hasta gorda en vez de nosotras dos que siempre hemos trabajado contigo, hemos trabajado y le hemos dado lo mejor a esta empresa? Ana, eso no puede ser posible. Nuestra propuesta es una propuesta seria para gente bella como nosotras. Míranos. No como para gente así como esta gorda. Ay, bueno, ya, ¿y por qué no, Laura? Porque es que esas gorditas solamente se la pasan comiendo chucherías en la calle, más no para comprar ropa. Entonces eso las va a terminar de llevar a la quiebra. Vea, primero que todo, todos merecemos respeto. Y segundo, cállese, cállese. Y segundo, la propuesta de ustedes es algo muy común, es algo corriente. Acá yo no veo nada nuevo ni novedoso. Pero es que lo podemos mejorar, nosotras dos somos muy buenas. Además, la propuesta de ellos me encanta. Es una propuesta súper novedosa, exclusiva y está hermosa. Y yo sé que con esa propuesta la vamos a romper. ¡Listo, Ana! Pero cuando esta empresa se termine de ir a la quiebra, conmigo no cuentas más. ¡Vámonos, Paula! Gracias por la 80 perdedora. Bueno muchachos, me encanta esta propuesta, está espectacular. Y yo sé que con esto, mejor dicho, la vamos a romper y vamos, mejor dicho, para arriba. ¡Para arriba con la... Muchas gracias, Ana. Mira, aquí está la compra. Muchísimas gracias por venir a nuestra tienda. La verdad, estoy súper feliz. Ustedes no se imaginan. O sea, conseguir una tienda que venda este tipo de ropa para mujeres de talla grande, no es súper difícil. La verdad es que nos han solucionado muchos problemas. Estoy muy feliz. Y además, yo hago parte de un movimiento de mujeres de talla grande. Así que les voy a decir a todas mis amigas y conocidas que vengan a hacer más. ¡Súper, súper! Me parece súper bien. ¿Qué tal si te quedas para seguir mostándote la última parte de la pelicción? A ver si te haces dos de algo. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Felicitas! Tú estás teniendo como lo planeamos. Te felicito, te felicito. Me siento muy orgullosa de ti, de verdad que sí. Mira, pues, ya te visita gente muy reconocida y pues tu tienda ya es, no mejor dicho, lo mejor, lo de lo mejor. La sacamos del estadio. ¡Felicitas! ¡Qué bien! Debemos aprender a celebrar todos los cuerpos, no solo la belleza superficial de las redes, sino a las verdaderas mujeres y sus miles de formas. Todos los cuerpos son hermosos, hay que aprender a respetarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!